Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy es mi primer video en español. Por favor no se ríen si digo algo mal, si no suena correcto, porque no lo practico todos los días, pero quiero hacer más videos en español. En este video te voy a enseñar cómo hacer este maquillaje que me encanta usar porque dura bastante y es neutral. Lo puedes usar en la mañana o en la noche. Y este video es muy especial para mí porque estoy trabajando con una compañía que yo amo bastante. Desde el principio de mi canal, yo siempre he usado esta compañía, diferentes productos de esta compañía. Hoy voy a hablar de Estee Lauder Revitalizing Supreme, que es un hidratante. Esa palabra nunca me ha gustado. A mí me encanta este hidratante por muchas diferentes razones. Cuando uso unas cremas que tienen mucho aceite, me dejan con mucho acneso. Este no me hace eso, no me hace eso. También me encanta que lo puedo usar en la mañana y en la noche porque me hace la vida tan simple. Algunas veces cuando hay muchos productos, como que no me dan las ganas hacerlas. Pero es tan fácil cuando tienes un producto que lo puedes usar cualquier tiempo. O estás en vacaciones o estás yendo a un sitio, un lugar, solamente tienes que traer una crema. Y para mí eso es importante también. Me encanta eso de esta crema. Yo sé que ustedes creen que me pongo maquillaje todos los días, pero no es así. Muchos días no me pongo nada. Yo salgo de la casa sin maquillaje, con pelo mojado. Pero cuando me pongo este hidratante, me deja la piel tan suave y tan brillosa. Y muchos de los ingredientes son muy buenos para la piel y también para las arrugas y para prevenirlos. Yo no tengo arrugas todavía. Voy a cumplir 27 de este año. Yo quiero que mi rostro se vea como de bebé. No como de 27, pero más como de 17. Con mi piel yo sufro mucho con la textura porque me pongo tanto maquillaje, me lo saco, me lo pongo. So es importante también que un hidratante no me irrita. Uno de mis favoritos ingredientes que es ácido hidrolónico, Hyaluronic Acid. También es una palabra bien difícil para mí decir, pero ese ácido es tan, tan, tan buena para la piel. Y yo sé que la palabra ácido suena fuerte, pero ese ácido lo que hace es trae la humedad del aire y lo trae a tu cara. Es como que la piel toma un vaso de agua. Este es mi tercer botella porque me encanta tanto y lo uso otra vez día y noche. So esta es una nueva. Hace mucho tiempo que yo quería hacer videos en español y estoy muy agradecida que mi primero era con una compañía que yo amo. So si quieres saber más de este hidratante, voy a tener más información abajo en el description bar. So vamos a empezar con el tutorial. Si quieres saber cómo obtuve este maquillaje, por favor, sigue mirando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con la piel, como siempre. Y vamos a usar Estée Lauder Revitalizing Supreme, que es un hidratante. Pero me encanta usarlo como una base, como un primer antes del maquillaje porque me deja la piel bien, bien suave. Y antes de pintarme las cejas, me gusta usar un corrector porque me deja que no me las pinte muy oscuras o muy gruesas. Y también me gusta usar un polvo encima de ese corrector para que la sombra no se mueva. Para las sombras vamos a usar colores bien neutrales. Este marrón es un color marrón mediano como un color cafecito, pero también puedes usar tu bronzador, tu bronzer y trabaja lo mismo. Y lo estoy colocando en mi crease con una brocha que no es muy grande y no muy pequeña. Con una brocha más pequeña puedes usar los colores más oscuros. Y con los colores más claros puedes usar brochas que tienen más pelo, que son más grandes. Aquí estoy usando un liñador de cejas color marrón mediano. Y no le echo mucho porque ya tengo las cejas microbladed. So solamente en los sitios que no tengo tanto pelo o no tengo tanto color. Ahora estoy haciendo un liñador de gato que es mi favorito. Y ya tengo extensiones de pestañas. Solo me voy a echar pestañas postizas. Pero si quieren también puedes echarte unas pestañas. Y obviamente me encanta esta base. Es Estée Lauder Double Wear. El color es Fawn. Esa base se queda en la piel por mucho tiempo. Me encanta. Puedes ir a bailar y puedes sudar. Y la base no se destrite y no se mueve. Me encanta. Lo he usado por muchos, muchos años. Ya lo saben. Y este color me encanta también Fawn porque es un poquito más amarillo. También estoy usando un corrector abajo de los ojos y también en el medio de la cara como en la nariz para atraer la luz. Quieres los colores más claros en el medio y los colores más oscuros al borde de la cara para hacer un contorno. Aquí estoy usando un polvo suelto abajo de los ojos y también me lo echo por toda la cara para que el maquillaje no se mueva. Esto es como para setear el maquillaje. Todos los productos que son líquidos los quieres setear con un polvo. No tiene que ser suelto pero si quieres usar un polvo. Para broncearme me pongo mucho porque puedes ver que mi cara es más claro que mi cuerpo. Y también me lo echo debajo de los ojos como una sombra. Me eché un color blanco en los ojos para que se vean más grandes. Y un liñador de ojos color café que es mi favorito. Casi nunca uso un color negro. Siempre colores café. Para las chapas estoy usando un color durazno porque me cae bien y va bien con los marrones. Esos colores sí caen bien. Y me eché un setting spray antes de hacerme el highlight. También un break para bailarme una bachatica. Y estoy usando una mezcla de highlights. Una más dorado y una más plateado porque me cae bien así cuando lo mezclo. También me hice un contorno de la nariz que me encanta hacer. Cada vez que me hago el maquillaje ya no salgo sin este. Este step es parte de mi rutina. Y estoy usando un rimo de las pestañas abajo de los ojos. Entonces otra vez tengo excepciones o no me lo he hecho arriba pero sí en las pestañas de abajo. Me eché un liñador de labios color café oscuro porque me encantan los colores neutrales. Y también me hace que los labios se vean más grandes. Y claro un color nude en los labios. Y también me eché un brillo de labios porque me hacen los labios también aparecer más grandes y más juicy. Y aquí estoy usando un polvo más matte porque me pongo un poquito grasosa cuando salgo en la noche. No sé por qué pero me gusta usar un poquito de polvo que no es suelto. Y nunca se olviden del brillo en el cuerpo para completar la mirada. Entonces eso es todo. Espero que les gustaron. Los veo en mi próximo video. Los amos mucho.